... Punto Info, un resumen de noticias en dos minutos. Córdoba, acuerdo federal provincia municipios. 403 municipios y comunas adhirieron al acuerdo federal provincia municipios de diálogo y convivencia social. La capacidad que tiene nuestra Córdoba de ver la dificultad y de anticiparse a la dificultad. Y esa capacidad y esa gimnasia que luego de tantos años de democracia hace que más allá de las pertenencias políticas de cada uno, todos tengamos en claro que primero está la gente. Legislatura de Córdoba, Córdoba Rosa, en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mamas, quedó inaugurado el encendido de la fachada del Palacio Legislativo de color rosa. Marcos Juárez, entrega de viviendas. En los últimos días se entregaron seis nuevas unidades habitacionales. Los urgentes, la Intendente Paula Córdoba, realizó una reunión informativa sobre viviendas sociales con vecinos de la localidad.